Tengo mi grupo guerrillero listos para cualquier cochinero mi argumento puro pa' delante yo le atono, nunca retrocedo no soy violento, solo reacciono Culiacán, Sinaloa, diablo moderno yo me atengo a lo que puedo y cuando puedo no me detengo quito dudas, revelo, misterios el sacramento va por dentro no averiguo, tan solo resuelvo no soy de guerra, pero lo entiendo me perfilo como yo quiero si me enredo a esa cuenta propia me consagro en todo momento soy un diablo pero muy patriota por un amigo es a cuerpo entero así he formado mi propia historia en el pecho guardo mis penas el rencor lo guarda mi cerebro yo soy de gallos y de carreras yo prefiero una buena hembra casi siempre ando a la defensiva pero no le temo a las tormentas vámonos pa'l brilloso viejón y tráiganse la banda play soy el hijo de licenciado el que nació aquí en el dorado estoy a la sombra del gran árbol soy un diablo bien modernizado para rematar en la estructura también ahijado del más buscado sobreentendido todo mi equipo con la clica pues la mafia rifa en la guerra yo me desenvuelvo que constantemente se actualiza el quince se encuentra al llavazo con la estructura se sincroniza si me agreden en calor reacciono si me buscan luego me encuentran los nervios de acero pa' la mafia sanguinarios los que me acompañan voy formando mi propia novela porque siempre andamos en campaña que siempre andamos en campaña que siempre andamos en campaña